¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas tardes, hasta las 20 buenas tardes. Está hablando Cristina Fernández de Kirchner, está diciendo que el que es presidente ahora es el hijo de Macri. Sí, pero si 12 años no lo denunciaron, es porque no tenía nada. ¿Por qué ahora decir que es el hijo de Franco, la obra pública y todo lo demás? ¿Por qué no lo denunciaron? 12 años tuvieron. 12, ¿ok? Así que tenía que haberlo denunciado. Bueno, dejo muchas cosas más, pero bueno, en definitiva, ese es el problema. Tenían tiempo para haberlo denunciado, por favor. Vamos a hablar un poco hoy, es terrible. Empezamos. Infobae, América, buen diario este. Para algunos les gusta, inversor extranjero en seguro destaca el alto potencial de crecimiento de la Argentina. Sura, justamente, bien. Considero que la investigación de los cuadernos de las COIMA nos lleva a tener más confianza en las instituciones y estar más conectado con el ciclo natural de los negocios públicos y privados. Sí, igual hay que aclarar que implica que van a investigar a las aseguradoras también, a todas, ¿eh? A todos y todas. Está muy bien eso, está muy bien que sea así. Nos pone contentos. La empresa Provincia Seguro lanzó un acuerdo y exclusivo de productos para pymes. Bien, ya lo habíamos puesto ya en el diario, así que nosotros siempre junto a Provincia Seguro. Provincia Seguro nunca junto a nosotros. Está buenísimo, pero nosotros siempre junto a ella. Presentan herramientas de seguro alternativo. No nos invitaron. ¿Qué le pasa a Trocero que no nos invitó? La actividad fue ayer a cargo de la licenciada Laura Gastali del INTA y el ingeniero de Nomo Sergio Montini de Sancor Seguro. Se combina el clima midiendo las precipitaciones y los márgenes midiendo los costos de producción. Sería un índice márgenes, quiero pensar, ¿no? Ahora lo voy a analizar, pero ya se los digo. Seguro de márgenes, dice acá. Muy bien. Considerando disponibilidad de precios en el mercado local, se trató de armar un margen similar, aunque incluyendo en el componente de gasto lo que representa la alimentación de los tambores argentinos. Muy bueno esto. Ahora lo voy a releer y reanalizar mañana. Bien. Así que Sancor Seguro siempre adelante, porque si esperamos al organismo de control, nada. ¿Qué dicen las aseguradoras? ¿En qué les pasa? A ver qué les pasa. Sigue hablando Cristina. Sí. Se usa el Poder Judicial como persecución política. Bueno, no siempre. Quizás en el caso de ellas sí. Inquieta a las aseguradoras que no se termine de reglamentar la ley de ART en todo el país. Sí, esto es verdad. Lo de Santa Fe, complicado. Estaba todo bien en Santa Fe hasta que fue a hablar paso. Ahora no quieren firmar. Es una cosa de loco. Pero si no, no, nada que ver las empanadas. Ah, otro detalle. Analistas, ¿qué dije ayer? Inflación 35%, 32%, 35%. Los analistas dicen que va a llegar al 35%. Si es más del 32%, se cae el acuerdo con el FMI. Y vamos a terminar siendo lo que estamos haciendo. Nada. Es decir, Haití, no sé qué otro. Angola, no sé cómo es la inflación de algo. ¿Venezuela? Venezuela, muy bien. Bien, ¿qué más tenemos para decir? Muchas cosas más. Balance. Vamos a hablar de balance. Que el problema, el problema es que todavía no están todos los balances presentados. Y eso nos preocupa mucho. Y estamos tratando de ver a ver cuándo van a estar porque a hoy faltan, ya les digo, compañías que faltan presentar balances. Máfre Vida y NSA en seguro de vida. Ojo, no a veces lo presentaron hoy, pero bueno, hasta hoy. Viendo, no están cargados. No digo que no estén su... Quizá lo presentaron, pero en el inicio no estaban, sino estarían ahora. No quiero confundir, pero hasta la semana pasada cargamos todo y no estaban. En riesgo de trabajo, Lidera de RT no presentó balance. ¿Qué pasa con Lidera de RT que no presenta balance? Che. Y después, balances que faltan de patrimoniales. XL Insurance. Yo hablo inglés, entonces lo pronuncio bien. Opción. Lideral que está presentándolo. Juncal Patrimonial. Instituto de Jui Jui. YAM. Instituto Asegurado Mercantil. Epa. ¿Qué pasó acá? Escudo. Tampoco presentó. ¿Qué pasó? ¿Quién es el auditor de escudo? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Caja de Tucumán. Afianzadora. Epa. Claro, ustedes decís, che, no de la A te votó. No, no, no. Si damos noticias, las damos, ¿viste? Si no andas... Mirá otro. A vos te parece que esto no es importante. Sos un idiota. Esto es tan importante como tener los números, rentabilidad y pagar siniestro. Todo es importante. No, no desmerezcamos. Ahí la presentación de balance, yo arreglo, le pongo plata al superintendente a paso y lo presento cuando quiero. No, no es así. Hay que cumplir una normativa. Yo dije, le pongo plata al superintendente o a un abogado recaudador de algún estudio jurídico. ¿De qué calle, del centro? No, 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 no. No dije eso. ¿Qué pasó en el Poder Judicial? A ver. Dicen. ¿Existiendo grado de sospecha suficiente para escuchar a tenores del artículo 294 del COVID-19? Cítese a Andrés Méndez para el día 29 de agosto. Silvia Calvín para el día 29 de agosto. Graciela Codina para el día 30 de agosto. 4. Alberto Arias para el 30 de agosto. Irene Croniale para el 4 de septiembre. Nancy Richillo para el 4 de septiembre. Pamela Ferrario para el 5 de septiembre. Sebastián Virci para el 5 de septiembre. Y a Lorena Laborde para el 6 de septiembre. Acá el notificador del juzgado federal de Rodríguez les informa. Es esto la autodenuncia de paso que ahora se transformó en el boomerang. ¿Vio cuando uno tira el boomerang y le clava acá en el ojo? ¿Viste? Usted lo tira. Y después le clava acá en el ojo y le traspasa. Bueno, pasó esto. Y aparte el juzgado rechaza la presentación del superintendente. Juan Pazdo, por no revertir el carácter de particularmente ofendido, no ha lugar a la constitución de la superintendencia de Seguridad de la Nación como parte querellante. ¿Ustedes escucharon lo que dije? Dice, indagatoria. Designar un letrado defensor de su confianza. Urgente del invenciamiento a la gerencia de asuntos jurídicos. Identificar el fiscal. Qué complicado esto, ¿eh? Indagatoria para nueve inspectores. Y ocho inspectores y el gerente de autorizaciones que fue gerente de inspección por la causa liderada RT. Ahora faltan que declaren el gerente de evaluación, Carlos Piantanida, el gerente de legales, Pablo Salaberry, su jefe de gabinete, creo, jefe de asesores que trabaja externo, Platte, Guillermo Platte y Juan Paso. Usted dice, pero esto es una locura. Sí. Lo que pasa es que acá nadie los denunció a ellos. Ellos mismos se denunciaron y dijeron, voy a hacer una denuncia porque somos transparentes. Entonces, el problema es que la que va a tener que declarar la verdad va a ser Silvia Calvín por todo lo que pasó con Piantanida y todos los demás. Y Graciela Codina. Y van a tener que hablar y contar todo lo que pasó, cómo era el control y todo. Yo creo que esto es inaudito hasta ahora que hubiese pasado este boomerang. ¿Entienden? Lo mismo que denunciar. Esto me hace acordar a la compañía Conosud, que denuncia a un productor, Rafael Martel, y cierran la compañía. Una cosa de loco. Esto fue en el 99-2001. La compañía denuncia por retener Platte y por ejercicio irregular a un productor, Rafael Martel, que no es el Facha, sino un productor, creo, de Loma de Zamora, no me acuerdo dónde era, que el hijo corría en autos y todo, en el karting. ¿Y qué sucede? Cierran la compañía. Porque el productor habla. El productor dice, pasaba esto, había dado esta operatoria, se robaban esto, no hacían esto, no registraban la plata que pagaba. Complicado. Esto es bueno porque plantea quiénes inspeccionan a las buenas aseguradoras. Esto es muy importante. Porque también plantea que tiene que haber un orden. A ver, ¿quién nos controla? ¿Quién habla de idoneidad, transparencia, orina, agua bendita y dice yo soy...? Yo creo que acá es complicado el tema. Mañana voy a hablar del abogado de paso y de muchas cuestiones más. Yo creo que acá hay una causa peor, que todo esto va a ser un escándalo y creo que va a terminar con la gestión, tendrá que renunciar en este caso. Y de ahí viene un escándalo peor, que es con una aseguradora y distintos brokers. Por hoy esperamos la votación de esto y seguimos mañana. Desde ya le decimos que nosotros, nuestra responsabilidad es dar la información. Este es el primer paso, porque hay otro paso que es una ampliación de declaración en la cual la cosa se va a complicar un poquitito más. Porque van a unificar causas y vamos a descubrir pólvora en el año 2018, América en el año 2018. Y eso es complicado. Al margen de las muy buenas aseguradoras y del respaldo que tienen muchas y del crecimiento de los activos y el liderazgo de infinidad de aseguradoras que mañana lo vamos a contar porque nos pone muy contentos el creciente activo de muchas aseguradoras y la prolijidad y la sanidad financiera que están teniendo muchas aseguradoras. Nos vemos el día de mañana. Gracias.